Mi guitarra porque vengo parodia Ya estamos grabando Ahora si Seguimos haciendo parodia Y esta vaina es de arrebato Pa' contarle como sigue Esta vaina del campeonato Pa' contarle como sigue Esta vaina del campeonato La cosa se pone buena Y no es que sea un vacilón Oye primo Ganó San Prisa 2 a 0 aquel limón Oye primo Ganó San Prisa 2 a 1 A limón Oiga y te cuento una cosa Que estuvo para hacer como 6 Oiga eso parecía carne Que bárbaro Que carne solo limones le echaba Que manera Limón si jugó muy bien La tuvieron con tonteras Tuvieron como 10 remates Pero todo para afuera Tuvieron como 10 remates Pero todos para afuera El técnico estaba preocupado No le gustó la sorpresa Se puso bien volento Y antes se rascaba la cabeza Y lo dijo así De por pedir revancha Dijo que te hubiera anotado Si estuviera dentro de la cancha Que bárbaro ese técnico Y dijo así como estoy de viejo Por dios santo que ya viera metido Que vergüenza dice Oiga Y se vinieron los morados Como en un difunto Se vinieron los morados Pero no fueron difuntos Se vinieron pura vida Pasan José con los tres puntos Se vinieron pura vida Pasan José con los tres puntos Y que es lo que ha pasado Que es lo que ha pasado Que es lo que ha pasado Que limón remataba Y solo en el poste la pegaba Pero que pasaba Que es lo que ha pasado Que limón remataba Y pa'l carajo la mandaba Que manera por dios santo Me dice el gordo Cantale a la liga Paje me dice Rigo nosotros somos Los liguitas mas felices Ganamos en todo el campeonato Y cuando son las finales Los dejo muertos Para nada la ventaja deportiva Puro cuento Rica tiene una sensación deportiva Menos mal Escuches ya como hay campeonato Estaba molesto hoy Y ahí si O que sabe Solo juega 4 partidos al año Que por dios santo Y el gordo esta muy contento Y le vengo parodiando Por que esta feliz con su liga Por que ellos siguen ganando Por que esta alegre con la liga Por que ellos siguen ganando El gordo contento Su felicidad Le vendieron 4 a 0 A la pobre universidad A los estudiantes Ay Parillas Nadie entendia nada Parillas Y me hizo decir Ahorita cual cambio Ahorita cual cambio Como como cual cambio Miso, miso, miso Decían que ellos Tenían el partido controlado Controlado con 4 a 0 Yo no se Yo no se Yo no se que decía el chico Que nadie algo se le entendio El gordo sigue alegre Y hasta vino elegante Para celebrar el 4 a 0 A los estudiantes Para celebrar el 4 a 0 A los estudiantes Pero te voy a contar ¿Qué me va a contar? Algo más que sucedió ¿Qué sucedió? Que el pelícano contento Condenado también ganó Y ahora sí Y ahora sí Hay goles en media Y ganaron bien Pues ganó el día Oiga Y el pelícano está alegre Oiga Y aquí estamos feliz Uno que está muy contento Es el famoso chinolín Ese más Uno que está mal Eres del famoso chinolín Saludos del tau Que le van a dar casa por cárcel Que le van a dar casa por cárcel Debe chinolín A nadie le hace paquete Lo van a dejar libre por un rato Pero con un hermoso grillete Que barba Pero antes de despedir Quiero mandar un buen consuelo Para toda mi gente También tenemos Al grupo Caramelo 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 Oiga 지 ¿Cómo se duro었습니다? Tenemos a Laura Rodríguez Como le digo Como la ropa Y tenemos a Manuel Quintana ¡Fuera! Llegó Manuelito Me dice yo soy sincero Me dice anda tengo printa de ganaderos Many Bas la hizo Doris Y me digo como van Oiga Hoy llegó Agostí Para ponerle sabor Para ponerle sabor Como se llame Limitador Como se llama Limitador Para ponerle sabor ¿Cómo se llama el imitador? Es un picador me llamo Me lo tengo separando y ando Por el hombre contento Se la va a pasar vacilando Y por eso le digo voy a terminar Porque la entrevista tiene que comenzar Por eso le digo yo tengo que parar Porque la entrevista tiene que comenzar Alegre la gente con el vacilón Aquí el pajarraco y el otro regalón La gente contenta muy enamorada Le como el contento le mando a mi panada Que la cosa le digo que la pase muy bien Y que no te lleve el tren hermano ¡Alberto! El popular Alberto también está con nosotros Ahí está con nosotros